...con Perú para la promoción del turismo peruano. ¿Por qué no una parte ser ejecutados bajo las indicaciones de esta OJD? Apostemos por la institucionalidad, trabajemos por el futuro. Correcto. La última pregunta es esto que me llama la atención. De acuerdo a este plan de emergencia, estaríamos pidiéndole al gobierno central que declare en emergencia el sector turismo en un lapso no menor de cuatro meses. Pero declaratorias han habido muchas, ¿no? Incluso ahora mismo estamos en una declaratoria de emergencia en la región. ¿Pero qué se ha avanzado desde el 20, 22 de enero que hemos tenido la emergencia hasta ahora? Patéticamente nada. Lo único que hemos atinado es dar palos de ciego. Hemos atinado solamente a bajar los precios para intentar traer a unos cuantos turistas nacionales y sobre todo a cusqueños que visiten a sus familiares. Necesitamos tomar medidas. Ahí hay un paquete de 20 medidas que se pueden tomar inmediatamente para paliar esta crisis. Correcto. Muy interesante, don Roberto. Ojalá en otra edición más podamos invitarlo, porque un tiempo lamentablemente es corto. No obstante, bueno, nosotros reconocemos el trabajo, como lo digo, de una empresa privada que no solamente esté esperando que el papá gobierno nos dé las cosas, sino que también hay que proponer. Y qué bueno que sea de esa forma. Bueno, pues, no señor doctor, creo que el sistema de capacitación de nuestra tierra para el turismo necesita ser redefinido. Nosotros, modestamente, desde nuestra pequeña institución, hacemos un esfuerzo y hemos creado una escuela de turismo sostenible. Y yo solamente podría decirle al caballero para su información que durante 30 años he trabajado como consultor internacional de la OEA, del BID, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Turismo. Tengo la experiencia haciendo planes de turismo en 20 países. Así que esta pequeña experiencia, creo que como todo cusqueño, tengo el deber y la obligación de alcanzar la nuestra colectividad. Bueno, Roberto, así son las cosas. Uno está siempre dispuesto a recibir opiniones a favor, en contra. Así es. Pero bueno, lo importante es que la población está analizando el tema. Eso es lo importante. Criticando o no, pero por lo menos todos estamos preocupados en ver la solución para poder garantizarle que durante estos meses Cusco pueda tener algún tipo de ingreso y todos nosotros podamos, de alguna manera, seguir manteniéndonos vigentes pese a que hemos disminuido en gran proporción la cantidad de turismo. Me parece que por lo menos en eso estamos contribuyendo, de generar la conciencia en la población, ¿no? Exactamente. Y creo que ese es un paso adelante. Y solamente una última invocación, Carito. Creo, con todo respeto, a nuestras autoridades del gobierno regional. Es triste, como dice el señor que ha llamado por teléfono, de que hayamos hecho un esfuerzo centenares de cusqueños por consensuar una visión compartida de futuro con el plan GENTE y que ahora ese documento esté llenándose de polvo en algún anaquel de los funcionarios públicos. De una vez por todas, aprobémosla. Como decimos en este documento, hagamos un pacto social. Pongámonos de acuerdo a las autoridades públicas, los empresarios y los trabajadores y las organizaciones sociales para remar todos en la misma dirección. No es tiempo de acusarnos recíprocamente. Es tiempo de trabajar. Gracias. Muy amable, don Roberto, por haber estado con nosotros. Seguiremos nosotros impulsando este debate para encontrarle la solución a este problema que vamos a tener en el momento. Nos vamos a ir a la pausa comercial y volvemos con más, como siempre, gente de fin. Creo que nosotros los cusqueños tenemos que, con responsabilidad, sin deteriorar la integridad de los movimientos culturales y arqueológicos, utilizarnos una política de sostenibilidad de tal manera que el hombre y la familia cusqueña puedan recibir beneficios vía actividad turística. Usted ha hablado de que se debe acceder a Machu Picchu de manera vivondal. ¿Por dónde? Bueno, hemos apreciado de que estamos carreteros que saliendo, por ejemplo, de Ollantaytango a San Machu Picchu pudiera ser paralelamente a la vía férrea. Creemos también de un acceso por el Abra de Málaga, Santa María, Santa Teresa. Otro acceso desde Mollepata a Santa Teresa. Es decir, diversas alternativas para que no solamente la ciudadela, pero el conjunto de movimientos arqueológicos de la zona puedan albergar un número significativo de viviendas.